Estar celebrando 11 años. Bueno, son 11 años de un trabajo intenso. Sí, la verdad que todo el tiempo estamos activos. La pandemia nos ha sido bastante complicada porque es difícil encontrar los protocolos y todo lo que se necesita para ayudar, pero ya ahora hemos retomado con todas las actividades y todas las propuestas y las obras que tenemos. Así que estamos muy contentos de poder estar cumpliendo 11 años y de no parar. Gabriela, ¿cómo te va? Buen día. Martín Ponce te saluda. Preguntarte por ahí por cómo logra consolidarse esta fundación, ¿no? Porque hoy por hoy ya tiene un crecimiento sostenido y sobre todo que también tiene que ver con el aporte de la comunidad jujeña, ¿no? Sí, en realidad la fundación llega a Jujuy porque está a nivel nacional, viene de Córdoba, le trae un grupo de gente que en el 2010 empieza a soñar traer aquello que habían vivido en Córdoba, acá a Jujuy, y bueno, y empiezan un trabajo arduo para formar la delegación, juntar voluntarios, y bueno, hoy tenemos muchísimos voluntarios que están trabajando con nosotros, siempre recibimos más porque en las obras, mientras más voluntarios tenemos, más obras podemos pensar, ¿no? y más cantidad de gente vulnerable a la que podemos llegar. Claro. Y bueno, entre las obras, entre los voluntarios y las donaciones, es el motor de las obras que tenemos, ¿no? Ahora, Gabriela, te consulto, ¿qué significan los 11 años para ustedes? Para nosotros son 11 años de ir soñando cosas pequeñas, ir logrando cosas que parecían pequeñas y que cuando vemos los resultados son grandes, ¿no? Porque el impacto en cada individuo al que podemos llegar es muy grande el impacto que repercute en la sociedad, ¿no? Vemos que no solamente llegamos al vulnerado, que no solamente llegamos al que necesita, sino el impacto que tiene para nosotros como voluntarios lo que representa para cada uno poder darse, poder dar su tiempo o sus recursos, poder entregar algo que uno tiene, es inmenso el impacto que tiene socialmente, porque eso que vos entregás lo ven tus hijos, lo ven lo que están a tu alrededor, y lo que hace es multiplicarse, ¿no? Ahora, con 11 años y que ustedes puedan mantenerse, da cuenta acerca de la necesidad que tiene la gente, ¿no? Porque si ustedes se mantienen y vienen trabajando cada vez más, cada vez más para tratar de cubrir las necesidades de aquellas personas que obviamente necesitan una mano, es porque hay algo que está fallando dentro del sistema, que más gente recurre a ustedes para buscar ese aliciente tal vez de abrigo, de ropa, de un lugar. Sí, totalmente. Sobre todo ahora que hemos vuelto a salir con los buscadores después del tiempo de pandemia en el que hemos tenido que estar parados, nuestra obra Buscadores sale a la calle a dar de comer a la gente en la calle, porque después tenemos la obra de hospedería, donde recibimos nosotros a hombres en situación de calle que se quedan en la casa, y este, bueno, pero ese tiene un cupo limitado. En cambio, los buscadores salen a la calle y lo que pasó ahora después de la pandemia es que la cantidad de gente que hay es increíble. Claro. Creemos que se ha multiplicado la cantidad de gente que se ve, no solamente hombres, familias completas se ven en la calle y la verdad que eso impacta muchísimo porque impacta a nuestros sentimientos, pero también a nuestra gana de trabajar. Estamos recibiendo permanentemente ropa de abrigo y frazadas porque la gente en la calle realmente tiene frío, tiene hambre, tiene muchas necesidades y durante el día, claro, deambulan por la ciudad y quizás no son necesitados, pero la gente es indiferente, ¿no? La gente pasa quizás al lado durante el día y no los vemos. Claro. Y durante la noche cuando llevas el plato de comida empiezan a salir de todos los rincones y te das cuenta que ese al que había sido indiferente durante el día es el que te estaba necesitando. Claro. Gabriela, para las personas que quieran colaborar, ¿no? Porque también es bienvenida la ayuda. ¿Cómo lo pueden hacer? Mira, pueden acercar las donaciones a Senado Pérez 127 o pueden hacer su donación en efectivo con tarjeta de débito o de crédito a través de la página donar online barra manos abiertas delegación Jujuy. O directamente entrar a la página de manosabiertas.org.ar y buscar la delegación Jujuy y ahí los direcciona para que puedan donar. Ahora, ¿el Estado participa de esta fundación? ¿articula proyectos con ustedes? ¿Le da una mano en cuanto a recursos? Bueno, en recursos no. Nosotros somos totalmente independientes del Estado. Tenemos esporádicamente alguna donación por algún proyecto extraordinario que puedan hacer, pero somos independientes, no tenemos subsidio ni nada. Y, bueno, en realidad sí articulamos algunos proyectos con algunos sectores específicos. Por ejemplo, tenemos ahora el sector de contravenciones de la municipalidad. La gente que no puede pagar sus multas, las que se le aplicaron de oro durante el 2020, está haciendo trabajo voluntario para pagar de alguna manera la multa y nosotros lo recibimos como voluntarios. Muy bien. Y así con algún proyecto de alguna entidad pública podemos tener algún convenio. Pero, en general, somos una entidad totalmente independiente de cualquier línea política, cualquier línea del Estado. Perfecto. Totalmente independiente. Gabriela, por último, al menos de mi parte, te consulto. ¿Cómo van a festejar, si se quiere, a pesar de que, claro, estamos en época de pandemia, pero es un día muy importante para ustedes? ¿Cuáles son las actividades que tienen previstas? Sí, en realidad tenemos nuestra tradicional misa en acción de gracias, que es a las seis de la tarde. Va a ser con cupo reducido, claro, porque el espacio es pequeño y las reuniones están, claro, que reducidas. Así que va a ser con cupo. Pero, bueno, después de eso le vamos a dar a los voluntarios que estén y a los patroncitos, que son las personas hospedadas, vamos a tener un chocolate con torta para los festejos. Buenísimo. Y después, como todos los lunes, nuestros buscadores salen a la calle a repartir la comida y festejar ahí cara a cara con los que siempre están. Qué lindo.